Todo regresa a la normalidad en cuestiones de salud, ahora sacude a la población un problema económico, con el incremento del precio de la gasolina, casas y vehículos. Pero la carne de res, otro de los productos que más está impactando al bolsillo del consumidor, a tal grado de tener que cambiar de menú en el hogar. Si comíamos carne cuatro días a la semana, a lo mejor ya son menos los días, y sí tienes que ahorrar un poquito más. Más marisco. La chancla es uno de los restaurantes que inició como todo negocio, con un gran sueño de crecer hace cinco años. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, no han podido recuperarse, y ahora con el incremento de los productos, la situación cada vez es más difícil. Se ha incrementado más del 200% en la carne, en todo tipo de carne, menos el de puerco es la más barata, pero el pollo, la de res, la barbacoa, se incrementó como de 1.90 que costaba la libra, se incrementó a casi cuatro dólares. A tal grado es el problema que han optado por traer cambios en su operación. De ocho empleados que éramos, ahorita nada más estamos cuatro. Así es que hemos tenido que sacrificar en ese sentido.